Yo estoy acá, Guillermo se fue y mi hermano murió hace mucho y la verdad es que este es un último que me pidió mi hermano. Mira, yo voy a hacer flanco, esto fue lo último que me pidió mi hermano para hacerle y ya está. No voy a decir mucho, simplemente quiere que el diario de su hija esté donde nació su hija, que es en el hospital de Blaine. ¿Pero por qué hacer todo eso si tu hermano no lo sabrá? Está muerto. Bueno, porque es una promesa que yo prometí hacerle, papi. Eso no quita que él no lo sabrá. Papi, pero yo no puedo estar tranquilo si no hago eso, ¿tú me entiendes? Yo no puedo estar feliz si yo no compro una promesa, yo soy una persona de palabras. Bueno, me parece que tú eres bueno. Muchas gracias por decirlo. ¡Kunny! Gracias, amiga. Gracias por ese hostazo. Estamos, estamos en zona morata. No. Oh, oh. Oh, oh. Vámonos de aquí. Gracias, Kunny. Te lo agradezco un montón, amiga. Andamos ahorita en GTA Roleplay. Mierda. ¿Qué le pasó a Comanche? ¿Qué le pasó a Comanche? Creo que este es un zombie de los raros. ¡Ay, no! ¡Ay, tu puta madre! ¡Fuck! Es que quiero que... Lo sacó. No me jodas. Que me diga cuando esté entrando para que yo pueda pasar por él rápido. Joder. La gasolina. Me jodas. Porque hay gasolinera, ¿no? Oh, shit. Pues ahora sí, como decía mi abuela. O no, o no, o no, 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 no. ¿Está rodeando con Comanche? Así es. Fuck. Está tapada la calle. La gasolina era ahí. Dero. Escápate conmigo donde nadie nos vea. No importa que tu novio sea un conorrea. Mierda. Vamos. Dinero. Vamos. Ya está. Díganle que ya voy. Oh. Oh. Mierda. ¿Por dónde era? Era como por aquí debajo, creo. Sí. Louie. Louie. Los balazos. Louie. Súbete. Louie. 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 Te ves de subirte. Louie. Súbete la puta madre. Louie. Que te subas, pedazo de mierda. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Necesito vomitar, Louie. Hijo de puta. No sé qué te parece tan gracioso. Yo tuve miedo y me cagué. Oh, no, mamá. Hijo de puta. Chablon me sacó un pedo este sonido. Puedes dejar de reírte. No. Mierda Pues yo pensé Que ibas a morir Luis, ¿aún quieres ir Por el libro de la hija sexy Y de tu hermano? Tenemos que ir, pavi Bueno, conduces tú Y tú gastas tu dinero en gasolina Yo acabo de gastar Más de 10 viales de gasolina Conduce ¡Ay! ¡Au! ¡Au! ¡Lui! ¡Lui! ¡Conduce! ¿Se le puede poner viales de gasolina a esto, pavi? ¡Sí! Ponte el cinturón, Luis Es que sí los habíamos visto, Luis No, pavi Yo solo había visto a los estos ¿Me estás diciendo que jamás has venido a la ciudad? Sí, sí he venido Pero yo había visto a los otros A los gordetes No a los mamadísimos estos ¿Y tú crees que vamos a sobrevivir? No le des ni un solo golpe al coche Soy el mejor conductor, papi, de esta mierda Vamos a ver cómo conduzco, pavi ¿Por qué lado está lo de tu sobrina? Según yo tengo entendido Tenían una casa en la playa Mierda ¡Lui! ¡El coche se va a dañar! ¡Y si se daña aquí! ¡Tú y yo estamos jodidos! Claro que sí, estamos jodidísimos Entonces no le des golpes al puto No Este tipo es tonto Yo me voy A la mierda Muy a la mierda Avísenme cuando haya regresado Se cae, se cae rato Luego se me está reiniciando A cada rato esta mierda Hola ¿Lui? ¿Y tu acento tan característico? Hola, papi ¿Qué es la que me ha dado? Papi, se me está reiniciando la mente Papi, agarrado ¿Lui? ¿Tú quieres coger? No, papi No quiero coger el tema ¿Quieres dejarlo para otro día? Eh... Oh, reinicio caché Oh, borro caché Pero voy a tardar como 5 minutos Como tú quieras Como tú quieras Ah, lo dijimos a la vez ¡Bata la mierda! ¡Oh! Ya estoy aquí Ya estoy aquí ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya estoy aquí! Voy, 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 voy Sobrevive, sobrevive Voy yendo Tranquilo, Louis ¡Lulululululú! ¡Poder perruno! ¡Lui! ¡Oh, oh! ¡Lui! ¡Lui! ¡Dale! ¡Lui! ¡Lui! ¡Dale! ¡Lui! ¡Lui! Sí, pero tocará a pie, cabrón, porque este coche ya valió mierda, así que ¡corre! ¡La puta madre, Lui! ¡Todo es tu puta culpa! ¡Estamos jodidos por ti y por tu sobrina! ¡La muy puta! ¡Estamos muy jodidos, Lui! ¡Muy! ¡Puta madre! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Lui! ¡Si viene uno de esos bichos que explotan, nosotros estamos jodidos! ¡No, Bobby! ¡Se mueren de una hora en la cabeza! ¡Lui! 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 ¡Puta madre! ¡Lui! ¡Lui! ¡Si llegamos a morir hoy, dile a todos que la Gran República vive dentro de ti! ¡Papi! ¡Pero no hable dos veces, por favor! ¡Háblame una vez nomás por acá! ¡No! ¡También te hablaré por la radio Discord! ¡Ok, papi! ¡Lui! ¡Ponte en contacto, idiota! ¡No, no, no, no! ¡Yo disparo, papi! ¡Ponte en contacto rápido! ¡¿En qué radio?! ¡¿Cómo se usa?! ¡No entiendo! ¡¿Sabes cómo nos comunicamos en Britschka?! ¡Gritamos! ¡Todo el tiempo! ¡Ponte en contacto y entre si pones cualquier número de frecuencia! ¡Ponte en 224! ¡Ponte en 224! ¡A ver si podemos contactar con Jane! ¡Y si no ponen a 115! ¡A ver si está Wichel ahí! ¡Y si no ponen a 115! ¡Hola! ¡Mi nombre es Borg y estoy con Louie! ¡Estamos en medio de la ciudad! ¡Perdidos, sin coche y tratando de sobrevivir! ¡Hablen si escuchan! ¡Gracias! ¡Pon la dos, pon la dos, pon la dos, pon la dos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mi nombre es Borg y estoy con Louie! ¡Estamos en medio de la ciudad! ¡Perdidos, sin un coche! ¡Y tenemos miedo! ¡Ayuda! ¡Gracias! ¿Está en apoyo? ¡Sí, por favor! ¡Sería muy útil! ¿En qué cuadrante están? ¡Estamos en el cuadrante... ¿Cuadrante, Louie? ¡72, 40, 72, 41! ¡En medio de esos dos cuadrantes! ¡72! ¡Entre el 72 y el 41! ¡72, 40 y 72, 41! ¡No 72 y 41! ¡72, 40 y 72, 41! ¡Estamos encima de un bus! ¡Y si no vienen rápido vamos a... ¡Encima de un bus! ¡Con poca munición tratando de sobrevivir! ¡Necesitamos ayuda! ¡Gracias! ¡Vale, vale! ¡Voy para allá en cinco minutos de su... ¡Gracias! ¡Viene en el camino, Louie! ¡A lo mejor y estamos vivos! ¡Vivos! ¡Perfecto, papi! ¡Perfecto, papi! ¡Perfecto! ¡Papi, aprovecha de disparar a los grandes porque dan un montón de viales de sangre, eh! ¡Si ves un grande, dispara! ¡Ok, Louie! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Es una gran aventura de amigos! ¡Louie, esto es una mierda! ¡Papi, es que es mejor con el arma, papi! ¡Yo con la chiquita estoy matando mucho! ¿Y tú crees que tengo un arma, idiota? ¡Mi plan era venir! ¡Con una dispara en la cabeza! ¡Suficiente, papi! ¡Mi plan era venir! ¡Mi plan era venir! ¡Por el libro! ¡Y ahora estamos matando zombies! Bueno, así estamos... ...estamos ganando un poco de viales, eh. ¡Lo bueno! ¡Lo bueno! ¡Idiota! ¡Perdí mi coche nuevo! ¡Dinero! ¡Qué fuerte lo que estamos haciendo aquí, eh! ¡Fuerte las putas cogidas que le voy a dar a tu sobrina! ¡Papi! ¡Más respeto! ¡Cablón! ¡Tranquilo! ¡Lo haré con amor! ¡Papi! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Acabo de gastar una bala! ¡Soy un pendejo, Luis! ¡Soy un pendejo! ¡Mírame! ¡Soy ahí! ¡Oh, enseño con vida! ¡Escuchó! ¡Seguimos con vida! ¡Bastante frescos! ¡Vale, ya estoy llegando! ¡En cuanto llegue, pues tendrían que bajar rápidamente! ¡Y subirse al vehículo! ¡Tranquilo! ¡Déjamelo a mí! ¡Déjamelo a mí! ¡No, papi! ¡Que salta! ¡Que salta, papi! ¡Que salta este cabrón! ¡Papi, saque afuera! ¡Oh, papi! ¡Si pueden esperar un poco las zonas que llevo! ¡Perfecto! ¿Mataste? ¡No! ¡Maté a una señorita! ¡Muy guapa! ¡Papi, era un zombi, papi! ¡Eso no está guapo! ¡Eso está horrible! ¡Lui, me la estoy juzgando! ¡Papi, súbete, papi! ¡Papi, súbete! ¡Papi, papi! ¡Papi, vas a pasar mal, papi! ¡Papi, súbete! ¡Está muerto! ¡Lui, lui, 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 lui! ¡Lui! ¡Sí, está muerto! ¡No, lui, 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 lui! ¡No dispares! ¡Déjamelo a mí, déjamelo a mí, por favor! ¡Hijo de puta! ¡Maldigo a tu sobrina! ¡Es una broma! ¡Me cago en todo, papi! ¡Mucho cuidado, eh! ¡Ya vendrán, papi! ¡Ya vendrán! ¡Yo no escucho nada! ¡Ya no vienen! ¡Dicen que vienen, lui! ¡Tranquilo! ¡No sé por qué tanto alboroto con la ciudad! ¡Es como si estuviera de nuevo la Gran República! ¡Es hermoso! ¡Gente con hambre! ¡Paisajes o pa... ¡Lui, se explota! ¡Lui, se explota! ¡Lui, se explota! ¡Dispara! ¡Lui! ¡Ya, ya! ¡Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto! ¡Hijo de tu puta madre, lui! ¡Me cago en todo, me cago en todo! ¡Me recuerda a mi casa! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Oh, brich! ¡Kanondristón! ¡Karo! ¡Oh, brich! ¡Kakron! ¡Me recuerdan cuadrante, por favor! ¡Eh, cuadrante, lui! ¡Lui, tenemos uno que explota abajo! ¡72, 40! ¿Dónde, papi? ¡Abajo! ¡72, 40! ¡Sí, lui! ¡Dice que ya nos vio! ¡Pero dónde, putas! ¡Habrá visto a su puta madre! ¡Ahí está! ¡Ok, lui! ¡Hay que correr! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Sigues con vida! ¡Hola, bucho! ¡No! ¡No! ¡Lui! ¡Y ese pop! ¡Pero, lui! ¡Amigo, estás vivo! ¡Amigo! ¡No me jodas! ¡Lui, no me jodas, lui! ¡Lui! ¡Para este coche ahora, lui! ¡Lui! ¡Amigo, escúchame! ¡Háblame! ¡Tenemos el coche! ¡Si estás vivo, dinos! ¿Dónde estás? ¡Vamos por él sin problema, pero si no nos tenemos que ir de aquí rápido, papi! ¡Amigo, háblame, por favor! ¡No quiero dejarte morir! ¡Gracias! ¡Lui, ese hombre murió en un accidente! ¡Por nuestra culpa! ¡Por nuestra culpa! ¡Lui, quiero conducir yo! ¡Tú eres un imbécil! ¡No, papi, yo conduzco bien! ¡Tú conduces bien, tú! ¡Por tu culpa! ¡Perdimos el coche! ¡Y yo, un hombre! ¡Inocente! ¡Con una bonita camioneta negra! ¡Nos vemos en la CDMX! ¡Si te doy mis papeles, va! ¡Vamos a voltear la zona, papi! ¡Amigo, escúchame! ¡Háblame! ¡Sigues vivo! ¡Por favor, responde! ¡Gracias! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir por... Volviendo zona, papi! Porque la casa de la playa ni siquiera está en zona... En zona morada, papi. ¡Me escopias, me escopias! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, dónde estás! ¡Oh, vale, vale! Estoy donde estaban, disculpe. ¡Ok, vamos para allá! Está donde estábamos. ¡Corre! ¡Perfecto! ¡Dile gamos por él, dile gamos por él! ¡Es por otra calle! ¡Vamos en camino! ¡Sobrevive, pequeño héroe!